Música 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 Saque mi tarea, gracias a Dios me puse a descansar aquí en la sombrita Tranquilo va, ajá Y me vira la mierda ya, ya te vas? Ya voy a descansar Y que cara es su morralito? Aquí traigo mi refacción O sea que es mi desayuno Eso es lo que traigo ahí Pero parese pues hombre, me gusta verlo más parado así Bueno de acuerdo también Me gusta Me gusta verlo así más parado así Pues aquí estamos Y a ver que platica echamos hoy hombre Ay vea que pisado me pregunta Yo le contesto lo que usted le pregunte Sabe Sabe que lo que pasa es que hay mucha gente De sus seguidores Porque usted ahora ya se hizo favor Gracias a Dios Tiene mucha gente que lo sigue Ajá Verdad Pero hay unos que ya muchos me habían preguntado Verdad Y me dijeron Pregúntele a Mechito Que qué opina él Sobre el apóstol Santiago Zúñiga Que es un hondureño Verdad? Usted ya lo ha escuchado verdad? Ajá Ajá Que quiere ver su opinión sobre este señor Pero mire Yo para mí ¿Por qué pisado le pusieron el apóstol? Ajá Si de apóstol no tiene ni mierda ese viejo hijo de la gran puta No es que mire el apóstol Ajá Ese es un seguidor de Dios Verdad? Ah Es un seguidor de Dios El apóstol Al apóstol sí Menos ese viejo hijo de puta No Él no es Porque Ajá Yo sé que los apóstoles son Seguidores de Dios Sí, sí, claro que sí Y entonces ¿Por qué le pusieron a él? O él se puso Él se lo puso Que coma mierda ese hijo de puta Y así lo están apoyando Sí, era que No, fíjese que no No, ustedes no creen en él O sea, no le gusta ¿Cómo habla? No estoy de acuerdo con él Porque yo Yo lo oí Lo vi Ajá En un video Sí Hablando Groserías Sí Él Platica Pero no platica Lo que Dios dejó escrito En orden Ajá Él lo agarra a sus anchas El hijo de puta Él no tiene educación No Y se recuerda En un video Que estaba maldiciendo a Guatemala Cuando fue a la lava del vulcán El cuento El cuento Caso que Dios dice que dejó escrito Pero Dios no dejó dicho Maldecir A A Al que no le guste Ajá Y él estuvo Dice Estuvo diciendo Yo lo vi en el video Ajá Que dice Castigue Dios Dice el hijo de puta Ajá Castigue Dios A estos guatemaltecos Cuando Hubo la lava Sí es cierto Vaya Ajá Castigue Dios Castigue Dios Castigue Dios A esos de Guatemala Dice que no hay que orar por Guatemala Sí Ajá Él no tiene que decir ni mierda No hay que orar por Guatemala Porque Dios dijo Que Querámonos Como hermanos Es cierto Todos O sea que usted no le cree en nada No yo no Qué puta madre Va a caer ese viejo de puta Mire pues Sí Y anda con una sucosa ahí Como es de cacho No sé qué Unos cuernos Cuernos Esos cuernos hijos de la gran puta Pienso yo que ese viejo pisado Los cuernos son del diablo Ajá Y qué pisados anda predicando Haciéndose pasar que es hijo de Dios Ni mierda Esos cuernos los que debe de hacer Ajá Si viene aquí a Guatemala Ajá Hay que quitárselos y metérselos entre el culo Ajá Porque esa mierda no le va a salvar nada O sea que ustedes lo harían Sí Es lo primero que hacía Ajá Por pura mierda Porque si él habla Predicando cosas de Dios Ajá Así no es No vale Mire yo no sé leer ni mierda Ajá Ni soy católico No soy evangélico Ajá Porque yo legalmente No sé cuál religión es La que Dios dejó La verdad hay muchas religiones Hay muchas religiones Hay muchas religiones Entonces yo mejor no soy nada No Y no habla mal de las religiones Pero si creo que hay un Dios Sí puede ser No hablo nada mal de ninguna clase de religión Ajá Porque cada uno Tiene que respetar Ajá Las religiones Y cada uno tiene que ver Y ese señor si no respeta No respeta ni mierda Porque dijo Ese cristo negro Así decir Gémelo Ajá ¿Qué le importa ni mierda ese hijo de puta? Yo no estoy de acuerdo Que hable porque yo no sé Si el señor cristo negro de veras tiene poder Ajá Uno lo tiene No lo sabe Sí pues Pero que deje Pero hay que respetar a la gente Que cree en él Que deje de él Que viva Que la gente Decida Ajá La religión que tiene Es la fe De cada uno Es cierto A él hijo de puta No le importa ni mierda Mire pues A ver si no se enoja Porque ese video No lo va a ver Me pela la vera Que de nombre Es hijo de la gran puta Si es cierto Si yo le caigo mal Por lo que le digo Es cierto Porque hay que respetar La religión de Dios Ajá Es una educación Ajá Es un respeto No es para Mándele Mándele el último saludo A él Puede ver que le dice ¿Cómo voy a saludar A ese hijo de la gran puta? Jamás ¿Qué? No Ni mierda No Yo para ese no Si yo no soy mi amigo Ni hermano De ese hijo puta Aunque Dios dijo Que quieras Como hermanos Porque todos somos hijos De Dios Y un solo Dios Ay en el mundo No hay tanto pizán Ajá Si no Entonces ya le mando su saludo Pues ya usted expresó Lo que piensa de él Si no Que eso Hay que mandarle a decir A la gente Que no No lo apoyemos Porque es una injusticia Lo que hace Porque hablando de Dios Que Dios Es el que nos tiene Aquí en la tierra A Todo Hasta los animales Somos hijos de él Es cierto Mechito Si Bueno pues entonces ahí estamos Vamos a subir el video Y a ver que dice él Está bueno A ver que Que me mande decir algo Y yo Yo le escucho Ajá Y le sigo diciendo Sus mierdas Que No sea pura mierda Que no esté engañando a la gente Este hijo de la gran puta Va Va pues mechito a yo Va pues patrón Va pues patrón Igual No No Gracias por ver el video.